Una oportunidad para la familia de Corrientes, para quienes nos visitan, para que se pueda conocer nuestra riqueza natural, nuestra biodiversidad y el impacto que tiene el Iberá como prioridad en la política ecoturística. Realmente muy contentos, yo he podido participar y ver el desarrollo de esta obra desde su inicio. El Comité de Iberá ha gestionado diariamente y de un modo permanente para llegar a este punto que llegamos hoy y creo que todos tenemos que sumarnos a esta forma de trabajar. Nación, provincia, municipio, encarando el futuro con posibilidades de desarrollo. Van a seguir las inauguraciones, se está avanzando con los Itatí, también van a ir a Loreto, así que todo esto haciendo lo que es la transformación y el verdadero federalismo que pregona el Gobierno Nacional, ¿no? Totalmente, de acá el Ministro Nacional junto al Gobernador estarán en Loreto para inaugurar otro centro de interpretación, harán lo mismo en Ituzaingó y por supuesto los anuncios del crucero náutico que se va a habilitar próximamente como una estrategia más de conectividad y convocatoria para desarrollar el turismo. Iberá se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la Argentina, pero además lo es. Cuando vos hablas de un parque ecoturístico de 700.000 hectáreas en Europa, no te entienden. Vos, 700.000 hectáreas en Suiza, entrarían dos Suizas. Nosotros por ahí perdemos la escala por las distancias que tiene la República Argentina, los volúmenes de tierra. 700.000 hectáreas de esteros, de pantanal, de biodiversidad, de naturaleza, de reserva de agua, la más importante, una de las más importantes del planeta. Esto no tiene precio para un mundo, sobre todo el europeo, que ha destruido naturaleza en forma constante y que hoy no tiene ninguna posibilidad de tener estos recursos. ¿Lo van a seguir potenciando a estos días? Siempre, siempre. Es una de nuestras líneas de estrategia. Se convirtió en mi proyecto insignia. El Iberá es, para el Ministerio de Autorismo de la Nación, el primer proyecto de agenda de desarrollo porque lo estamos tomando como un modelo para desarrollar después otro destino emergente.